Aprende para qué, aprende para vivir en un mundo mejor, a construir el futuro de Seón, a construir un México mejor. Aprende para qué, aprende para vivir en un mundo mejor. Aprende para qué, aprende para vivir en un mundo mejor. Leonardo da Vinci, nacido en Florencia, Italia, en 1452, fue un hombre dotado para las ciencias y las artes, cuyo ingenio le permitió experimentar en los más diversos campos de la creación humana. Su vida ha sido fuente de inspiración para un sinfín de novelas, ensayos, documentales, películas y biografías. Por ejemplo, cuentan que siendo un recién nacido, un alcómbolo sobre su cuna, tocándole el rostro con las alas, y que participó como ingeniero en la guerra de Florencia contra Pisa. Que viajaba siempre con la Yoconda, su pintura más famosa, mejor conocida como la Monalisa. Y que de acuerdo con sus deseos, en el día de su entierro, 60 mendigos siguieron su ataúd hasta la capilla de Saint-Jubert, en el castillo de Ambuas. Pero, ¿cómo se sabe todo esto? ¿De dónde proviene la información? ¿Y cómo es que podemos conocerla hoy, después de tanto tiempo? En 1511, nace en Florencia, Italia, Giorgio Vasari, artista por derecho propio, quien es más recordado por haber escrito las vidas de los grandes maestros del Renacimiento italiano, por quienes sentía una profunda admiración. En 1550, publica la primera edición de Vidas de los más sobresalientes arquitectos, escultores y pintores. Años después, apareció una segunda edición que incluía a sus contemporáneos, entre los que se encontraba Leonardo da Vinci. Su trabajo recoge numerosas anécdotas y es una fuente esencial para conocer acerca de los artistas italianos del periodo. Para realizarlo, consultó documentos como cartas, diarios y cuadernos y entrevistó a personas que convivieron con estos personajes. Vasari inspiró a muchos otros biógrafos alrededor de Europa para realizar una recopilación semejante en sus propios países. ¿Sabías que una biografía es un relato escrito en tercera persona que narra la vida de un personaje real, desde que nace hasta que muere o hasta el momento en que se escribe? Un texto biográfico toma en cuenta cualidades y defectos del personaje, detalles como su apariencia física, gustos, costumbres, forma de hablar, quiénes y cómo eran sus amigos, etc. También aporta datos del contexto histórico, social, político y cultural, para comprender con mayor profundidad su pensamiento y obra. Mi nombre es Gallo Suetonio, soy un ciudadano romano, estudié leyes y tuve la oportunidad de seguir una carrera política, pero lo que me interesa es la historia y la literatura. El emperador Trajano me nombró conservador de los archivos históricos del imperio. El acceso a estos documentos me permitió concluir en el año 121 mi obra de Vita Cesarum o Vida de los Doce Césares, por medio de un riguroso seguimiento de las fuentes, enriquecido con anécdotas y relatos de quienes conocieron a los emperadores. Así me convertí en uno de los fundadores del género biográfico. Mi estilo directo me hizo un ejemplo a seguir para biógrafos de épocas posteriores como la Edad Media y el Renacimiento. Escribió otras biografías y trabajos históricos que por desgracia se perdieron. La elaboración de una biografía implica un trabajo de investigación que se apoya en la consulta de diversas fuentes de información, libros y documentos históricos como periódicos y revistas. También son muy útiles las llamadas fuentes de primera mano, es decir, cuando se recurre a documentos personales como cartas y diarios o entrevistas con quienes conocieron a la persona o estuvieron cerca de ella y que te pueden brindar información valiosa de manera oral. Si alguien escribiera tu biografía, ¿cuáles hechos o vivencias te gustaría que se incluyeran? En Caño nací, principalmente, ¿en qué telesecundaria voy? Pues mi forma de ser, unas vivencias que tuve en la antigua secundaria que estaba. Las que he vivido como aquí en la escuela, como en los concursos que hemos estado y cuando recibo algún reconocimiento. Lo que he vivido en mis problemas familiares. Así como en la vida de los personajes que hicieron grandes aportes a la humanidad, hubo hechos y anécdotas sorprendentes. La vida de cualquier persona es única e irrepetible. Recientemente, los historiadores se han interesado en la vida de personas comunes, pues éstas muestran aspectos cotidianos de cada época que no siempre se observan en las biografías de personajes destacados. Todos hacemos y formamos parte de la historia. Por tanto, nuestra vida es digna de contarse en una biografía. Piensa en todas las personas que admiras y que son importantes para ti. Probablemente porque sus acciones de todos los días aportan algo a sus familias, a la comunidad o al país. ¿A qué persona cercana elegirías para escribir una biografía? ¿Por qué? De Benito Juárez, porque fue un hombre muy especial y me gustaría hacer una biografía, pero con mis propias palabras. A mi mamá, porque nos ha demostrado muchas cosas. Nos ha puesto varios ejemplos buenos. A mi maestro. Bueno, por su forma de enseñar. Si los gusta, cómo los repasamos, los leemos coralmente. Es su diferente forma de pensar, para enseñarnos. Como ves, los seres excepcionales no solo se encuentran en los libros de historia. Te invito a que escribas la biografía de una persona que conozcas y que esté cerca de ti. Quizás sea alguien de tu familia o de tu comunidad. Para saber más, consulta la siguiente página, en la que podrás descubrir que una biografía también puede presentarse con los recursos tecnológicos más novedosos e interactivos. Ahora que si te interesa conocer más del trabajo de Leonardo da Vinci, te invitamos a visitar la página Ileo, creada por la Biblioteca Leonardina da Vinci de Italia, que desde 1951 alberga la obra de Leonardo. Después de registrarte, podrás consultar, de manera gratuita, más de 6,000 páginas de manuscritos y dibujos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!